Y aquí estamos hablando de plantear a nuestro Gobierno un tema que preocupa, que afecta la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Decirle al Gobierno de España, por favor, háblenlo ustedes con el otro lado a ver si podemos abrir allí en estas condiciones. Queremos que pase nada más que los residentes. Se lo plantean. No se puede. Nada, el caballo se cierra el chiringuito aquí a plantear otra cosa. Pero es que no lo hacen. Y cuando no se ve la disposición suficiente, o ninguna disposición por parte de tu interlocutor, porque considera que en este momento no es oportuno, pues parece ser que las circunstancias no aconsejan seguir presionando más en este momento a otro Gobierno soberano, sino seguir llevando las cuestiones de la mano. Que está dando en muchos aspectos muy buenos resultados, no solamente a España, también a Ceuta.